¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y hoy yo soy Cron ¡Checo! ¿Cómo están Juego Amigos? Hoy estamos muy contentos porque tenemos algo para abrir que está bien padre ¡Chachón! Estas 26 letras de nuestros amigos de Marbotik Que pues son interactivas con... ¡Su tableta Juego Amigos! Ustedes tienen su tableta y junto con sus letras de madera van a poder jugar Así que vamos a ver de qué se trata, acompáñenos a unboxear esta maravilla ¡Jujú! Pues ya lo saben Juego Amigos, ya estamos listos para abrirlo Este es de Marbotik, 26 letras de madera y que vamos a poder utilizarlo con una tableta digital Así es, una cosa muy importante de esta marca, aparte de lo que viene de información lateral Que no es necesario vincularlo a una conexión wifi, no necesita baterías Ni bluetooth Ni bluetooth, sino que es interacción a través de la tableta Sabemos que actualmente muchos buscan la niñera fácil a través de una tableta Y esto es una herramienta preciosa porque es una herramienta de aprendizaje Entonces con esto los niños ya pueden interactuar más y aprender y ya no ser nada más Y juntar lo mejor de los dos mundos Lo digital, lo nuevo con algo tan tradicional como los juegos de madera Así es Y estas son todas las letras que vienen, es todo el alfabeto y qué magia esconde Marbotik en esto chicos Pues miren chicos, como les platicamos, ustedes pueden descargar, hay tres aplicaciones que son justamente estas Las pueden bajar en App Store, nosotros ya las descargamos Y es a través de ellas donde ustedes pueden jugar con sus letras de madera Así es, y además de estas vienen otras aplicaciones igual de Marbotik con las que pueden interactuar con las letras Pero nosotros vamos a probar una de las tres que nos mencionaban acá Puede ser BlaBlaBox, AlfaMonstruo y BocaBurbuja ¿Cuál quieres chicos? BocaBurbuja BocaBurbuja Se me suena bastante bien Tiene un pingüí ¿Saben que es lo más importante en mi juego amigos? Que son totalmente gratuitas Entonces, ustedes ya compran su juguete Pueden descargarlas con juguete o sin juguete Pero son totalmente gratuitas Dicen, bienvenido a Marbotik, crea aplicaciones y juguetes conectados ¿Tienes el juguete Smart Letters? Sí, se lo veremos Ya lo tenemos cargando Qué bonito está Ok, desbloquea la aplicación con ayuda del juego de madera Smart Letters Toca en la pantalla con la letra A Ok, porque vean la textura que tiene acá abajo Tiene tres puntitos que son lo que funciona, lo que hace la conexión táctil En la pantalla Ok, la F F ¡Listo! ¡Felicidades! Ya se ha desbloqueado tu aplicación Ok Genial Ahí viene el pingüinito Tiene su musiquita y toda la onda, ¿eh? Vamos a subirle Ok A ver eso Ahí tenemos todo el abecedario Imagino que A ver A ver A A A Ok ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver si ponemos otra letra, vamos a ver No Vamos por A Ok, esa está padre, detecta Ahí está, ya desbloqueamos toda la A A ver, síguelo A ¡Ah! Muy bien Nos va diciendo también palabras Que empiezan con la letra A ¡Qué padre! ¡Ay, qué bonito! A ver ¿A? ¿A? ¿Ajá? ¡Ah! ¡Anubis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cool! Esto es algo muy bueno, ¿eh? Y tiene varias etapas Tienes como que a charla, mira ¡Pum! ¡Aspirador! 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 Ok Viene en distintos idiomas Obviamente esto viene en español de España De español castellano Y es por eso que suena Es que dale al azar que van saliendo, ¿eh? ¡Ariguerero! Ok ¡Alcachofa! ¡Alcachofa, claro! ¡Ay, yo si bien ahí salió cantando! ¡Ay! ¡Vayan, esto es muy bonito! Ok ¡Ay, qué buena onda! Vamos a... Intentamos otro modo Ajá, vamos a intentar otro modo Ok Creo que puedas elegir cualquier letra Ok, vamos al otro modo Decía otra flecha Ok Voy a usar dos letras Uno, letra dos Escoge una La M de Marisol Ahí está Y ¿Te prefieres S o C? La C de Checo Muy bien C de Checo C Ay, guau Cargando Ah, y a ver Tú con tu M Y yo con mi C M, ahí está Toma A ver Casco Medusa Medusa Caracol Concha Ah, bueno Ajá Mosquito Tú eres mosquito Yo soy caballo, cangrejo y caracol Mosquito Mermelada Mermelada Mamut Mamut Mapache Mapache Maíz Caballito de mar Caballito de mar Cuervo Maíz Motocicleta Moto Calabaza Cuervo Cuervo ¿Qué es eso? Molinos, molinos Tú eres molinos Molino Margarita Te voy a ganar margarita Mariposa Cartas Canguro Canguro No contabas con mi esposa Y así es como se juega Margarita súper lena Y pueden elegir otras letras Y Y seguir jugando Guau Está súper padre Va otro modo de juego Intentamos otro modo de juego Smart Levers De nuestros amigos De Marabotic Ok Esto es solo La parte de boca burbuja Vamos a intentar con otra de las aplicaciones ¿Qué te parece? Alfa Monstruo ¿Te parece? Va, va, va Me late Alfa Monstruo De Marabotic Ok A ver Aquí está la A Que vean Si está grosecita La letra Tiene varias capas De la madera Está súper bien pintada O sea Me encanta Los colores son muy brillantes Y este detallito El metal Para poder agarrarlo Más fácil Para que al pequeño No se le barra Está sensacional Que está súper sencillo Para los niños A ver ¿Qué letra quieres, Checo? Te late la Q Va la Q Va, va Q Q Q Q Q Ok Esa es una palabra Utilizada con la Q A ver aquí en el centro Q Q, 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 Q Q, Q, Q Q, 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 Q Te dice cómo se pronuncia Q, 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 Q Eso está padre Les enseña a los niños Cómo se pronuncian Las letras ¿Ok? Y las palabras ¿Qué pueden hacer con esas letras? Q, 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 Q Y me enseña también Cómo las que las debes escribir En cursiva Y en A ver, elige tú una letra La I A ver, ¿cómo se escribe? Q ¡Qué padre! A ver, vamos a poner X La letra más difícil de todos. Xilófono. Xilófono. Y nos dice cómo se escribe. ¡Órale! Muy bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Está increíble. Está súper padre Smart Letters de nuestros amigos de Marbotik. Un súper regalo, ¿eh? Sí. Ahora, bueno, puede ser un súper regalo en cualquier momento. Y la verdad es justamente lo que es la idea, ¿no? Juntar algo tan tradicional como juegos de madera, que en este caso son las letras, con algo tan nuevo como son las tabletas. Lo puedes juntar y poder jugar. Y qué mejor que aprendan tus pequeños con esto. Con la tecnología y con algo tan tradicional. Sí, porque esto de que actualmente se usa el iPad como niñera o como vía de fuga para algunos niños. Entretente. En serio, es enseñarles algo útil y es algo que les va a favorecer y está súper, súper padre. Vamos a intentar el último. Ya para despedirnos. Bicicleta y... Bye, bye, queridos juego amigos. Nosotras nos despedimos. Yo soy Marisol. Yo soy Checo. Y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Recuerden, pueden buscar esto a través de la página de Marvotic. www.marvotic.com Nos despedimos. Bye, bye, amigos. Adiós.